Este domingo Galicia vivirá una jornada de transición a la espera de que un nuevo frente entre en la comunidad a lo largo del lunes. Los cielos estarán nublados y con chubascos intermitentes por la mañana y más despejados por la tarde, sobre todo en la mitad sur. Una situación de alternancia que terminará por la noche con la llegada del nuevo frente y nuevas precipitaciones. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, helando de manera generalizada en zonas de interior, mientras las máximas tendrán un ligero ascenso. Los vientos soplarán flojos de componente oeste durante el día. Durante la noche serán de componentes surmoderados en el interior y con intervalos fuertes en el litoral. Y es tiempo ahora para repasar el estado de la mar para este domingo. En las rías baixas, viento del noroeste con fuerza de 3 a 5, fuerte marejada, visibilidad regular, mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 5 metros. En la costa de Amorte, viento del oeste con fuerza de 4 a 5, fuerte marejada, visibilidad regular, mar de fondo del noroeste con olas de 3 a 5 metros. En la zona de Ártabro y Bares, viento del oeste con fuerza de 3 a 5, fuerte marejada, visibilidad regular, mar de fondo del noroeste con olas de 3 a 5 metros. Y por último en la costa cantábrica, viento del oeste con fuerza de 4 a 7, fuerte marejada, visibilidad regular y mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 5 metros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.